Meditaciones para Cuaresma Santo Tomás de Aquino Jueves de la quinta semana de Cuaresma La mayor señal del amor de Cristo Parece que Cristo nos dio mayor prueba de amor entregando su cuerpo en comida que padeciendo por nosotros Porque el amor de la patria es más perfecto que el amor de aquí abajo Pero aquel beneficio que Cristo nos dio entregándonos su cuerpo en manjar Más se asimila a la caridad de la patria en la que disfrutaremos plenamente de Dios Y la pasión que sufrió por nosotros más se asimila a la caridad de esta vida En la cual nos estamos expuestos a padecer por Cristo Luego, es mayor señal de amor el habernos dado Cristo su cuerpo en comida Que el haber padecido por nosotros Más en contra está lo que se dice en San Juan Ninguno tiene mayor amor que este Que es poner su vida por sus amigos Juan 15.13 Cuando se trata del amor de los hombres Nada hay más poderoso que el amor con que uno se ama a sí mismo Y por consiguiente A ese amor debe tornarse como medida de todo amor para los demás Corresponde al amor Con que uno se ame a sí mismo querer el bien para sí Por eso Es evidente que uno ama tanto más a otro Cuanto más abandona el bien propio Con el favor del amigo Conforme a aquello de los proverbios El que por el amigo no hace caso del daño Es justo Más el hombre quiere para sí un triple bien Su alma, su cuerpo Y los bienes exteriores Es pues prueba de amor El padecer detrimento en las cosas exteriores por amor a otro Pero es mayor señal de amor Si alguien sufre también detrimento en su propio cuerpo Ya sean trabajos Ya azotes por el amigo Más la mayor prueba de amor Será abandonar la vida Muriendo por su amigo Luego La mayor prueba de amor de Cristo Fue sacrificar su vida padeciendo por nosotros El habernos dado su cuerpo Como manjar en el sacramento No le causó ningún detrimento De donde resulta evidente Que lo primero Es la mayor señal de amor Por esto Este sacramento es memorial Y figura de la pasión de Cristo Más la verdad es más excelente que la figura Y la realidad más que el memorial Ciertamente La dádiva del cuerpo de Cristo En el sacramento Es una figura del amor Con que Dios nos ama en la patria Más su pasión pertenece al mismo amor de Dios Que nos saca de la perdición Para llevarnos a la patria No obstante El amor de Dios no es mayor en el cielo De lo que es al presente Por ti Jesús vivo Por ti Jesús muero Tuyo soy Jesús En vida y en muerte Amén El amor de Dios no es mayor en el cielo Amén Amén